Día por tanto festivo para los de Alejandro Ledesma, que frente a una afición entregada... ...reconoció públicamente el trabajo y la dedicación de Juanma Cruz al balonmano... ...y al club algecireño, consiguiendo una nueva victoria de los de casa. Los pupilos de Ledesma han prolongado su excelente momento de forma y resultado... ...con una victoria trabajada hasta el último minuto... ...porque no lo puso nada fácil el equipo de Montequinto. Los de Dos Hermanas llegaron a ponerse a tan solo un gol de distancia... ...el último arreón del pabellón ayudó al conjunto de casa para sentenciar un encuentro... ...que había dominado desde el principio. El ciudad de Algeciras tomó la delantera pronto y administró su renta de dos, tres goles... ...para marcharse al descanso con algo más de colchón, 15 a 10. Montequinto sin embargo no tiró la toalla y a falta de 15 minutos cuajó sus mejores minutos... ...para aproximarse hasta el 22 a 21 con cinco minutos por jugarse. Los chicos de Alejandro Ledesma apretaron en defensa y volvieron a abrir brecha... ...para rematar la faena, había que redondear el día de Juanma Cruz.